Vendedor que no transmite seguridad, confianza y experiencia, ¡caput! Hay destinos peores que la muerte. En el momento en que empieces a entender esto, y empieces a tomar acción, y te capacites y te entrenes tu mente, ¡Eres realmente un genio! y tu corazón, y que seas resiliente, contigo vas a empezar a vender más.